Estas son 20 curiosidades de Dough O Dough, o, o Dough, o, bueno, como se diga este brawler Número 1 Dough es el brawler número 70 y el octavo brawler que sale en este año Y curiosamente gracias a él se puede romper o igualar el récord de brawlers de la misma calidad en un solo año Esto claro sin contar brawlers cromáticos Siendo que ya van dos brawlers míticos que salen este año Y el récord son tres brawlers míticos del año 2020 ¿Crees que se puede romper el récord? Número 2 De todos los brawlers míticos que hay, Dough es el cuarto brawler mítico que tiene la categoría de apoyo Y te preguntarás, ¿Por qué carajos esto es curioso? Bueno, esto es curioso porque de las demás categorías de brawlers solamente hay un brawler de apoyo a lo mucho Si nos fijamos incluso en los legendarios no hay brawlers de apoyo Por lo que no sé si Supercell tenga una afición de sacar brawlers de apoyo en los míticos O quien sabe, por alguna fuerza extraña o que se yo Número 3 Obviamente es un hincapié a una habilidad estela que ya existía que es la habilidad de vida extra de 8 bits Cosa que fue eliminada del juego y que fue traída de vuelta de cierta manera Por lo que si gente en realidad podemos decir que está bien, como está mal, no lo sé Pues bueno, yo nomás digo que es un nuevo brawler y que hay que disfrutar Número 4 Y no solo la jugabilidad es lo que podríamos decir que es una copia Pues si vemos el básico de este brawler, ¿No les recuerda algo? Exacto Contraponiéndole el básico del brawler es lo mismo que el básico del skin de Jackie En serio, aunque hubo Este tuvo unos pequeños cambios ya que lo tacharon de poco original Y le pusieron algunas pequeñas comidas que va dejando al soltar el básico dog Número 5 Si te preguntas que es toda la comida que puede salir alrededor de Doug Bueno, lo que puede salir es una dona, una pizza y un hot dog Número 6 Este es de las primeras veces que sucede pero el logo de Doug se ve buggeado en el juego Siendo que su logo traspasa los bordes y se ve algo mal Aunque claro, con esto nos da a entender que todos los logos de los brawlers tienen una versión ampliada Así que a lo mejor esconden un secreto detrás de ellos Y claro, esto no es lo único que podríamos considerar un bug Ya que incluso tiene algunos bugs visuales como por ejemplo que aquí se ve que su cuerpo traspasa su chaleco Cosa que no debería pasar ¿Por qué digo que en realidad traspasa su chaleco y que no está roto? Pues bueno, si lo vemos del otro lado podemos ver que su chaleco está como si nada Así que también aquí un pequeño bug visual Número 7 Si visualizamos los gadgets, estos tienen la mecánica de ser lo mismo pero al revés volteado Uno sirve para sanar Uno sirve para hacer más daño Siendo que esta misma idea ya las hemos visto en algunos otros brawlers que hay en el juego Pero que esta en realidad le interesa mucha jugabilidad al brawler y menos formas de ser ocupado Número 8 Algo que ya se sabe es que Doug es un juguete inflable Y eso lo podemos ver por la pequeña válvula que sale de su cuello Pero ojo, quizá él no sea el único juguete inflable que está dentro de todo el juego Ya que dentro de su espalda podemos ver que Doug tiene estas X Cosa que también se llegan a ver en otros brawlers como Buzz o incluso hasta el mismísimo señor P Por lo que quizá estas cosas signifiquen que bueno, en realidad es una costura Pero los juguetes inflables no tienen costuras así que sería allegado ¿Por qué esta X existe? No lo sé, déjamelo acá abajo en los comentarios Número 9 Sus estadísticas al máximo son 7200 puntos de salud De 1800 a 900 puntos de daño en su básico De 900 a 450 puntos de curación en su básico Y ojo, ya sabemos que todo esto sin tomar en cuenta gadgets, star powers y demás situaciones que se puedan dar en una partida En número 10 Con Doug existe una polémica muy curiosa acerca de su diseño Y es que estos dos puntitos que tiene en sí mucha gente piensa que son sus ojos O que son sus fosas nasales O que tendría sentido o que no Siendo que aquí van algunos detalles curiosos acerca de que sí o acerca de que no Por ejemplo, a favor de que sean sus fosas nasales Podemos ver de que en la skin de Doug Dragon Tiene sus ojos en la visera Y también en sus emojis tristes Podemos ver como salen lágrimas de por debajo de la visera Pero ojo Si vemos su emoji de enojo Podemos ver que en realidad sus fosas nasales funcionan como ojos Además que se ponen cejas dentro de este emoji Ahí podemos ver como aparecen al momento de que levanta la cabeza Y dime tú, cuando se enoja a uno no se le mueven las fosas nasales O sea No, no se me mueven las fosas nasales Es imposible Es imposible, o sea No se me van a mover las fosas nasales por nada en el mundo Así que bueno ¿Tú qué crees? ¿Son o no son sus ojos? Dejámalos en los comentarios Número 11 Si seleccionamos el séptimo emoji de Doug en el catálogo El emoji de reacción de Fiu Podemos ver que su salchicha tiene un movimiento muy extraño Y a ver que no sean mal pensados Pues como podemos ver la salchicha en realidad tiene esta animación de que el pan se separa Cosa que es muy extraña Pero este movimiento no se llega a ver en otros pins Por lo que quizá estemos ante la presencia de algún bug visual O alguna curiosidad muy extraña ¿Será que la salchicha también tiene vida? No lo sé Y haz locas Número 12 Al revivir con la ulti de Doug en realidad no perderás ninguna de las estadísticas que ya tienes Tanto gemas como los cubos de fuerza como las estrellas que te dan en casa estelar Esto claro no te lo puedo mostrar en partida ya que obviamente no tengo el brawler Pero si sucede en realidad Número 13 Si notamos la descripción de Doug en realidad es de las más inútiles de todo el juego Pues solamente es un enunciado que explica que hace Doug con su ulti Dejando de lado cualquier cosa como historia, como explicación divertida O algo que sea un secreto Siendo que tal vez este brawler en realidad no tenga que ver mucho con la historia del Star Park Por lo que bueno, simplemente es un personaje extra Número 14 Eso sí En la descripción del básico de Doug podemos ver dos curiosos detalles Y estas son bromas que podrían caber mucho en el idioma español La primera es la frase de A los amigos comida fresca y a los enemigos caducada Esta es una referencia muy grande a una frase que dice Para los amigos abrazos, para los enemigos balazos Y en la segunda es la frase de Cura a los aliados e implique daño a los enemigos Esta es de referencia obviamente al mítico meme de Brawl Stars de Godake Daña a los aliados y cura a los enemigos Esto es para que Godake ya no tenga estas vallas Número 15 Muchas han llegado a pensar que el dinosaurio que sale en la parte de abajo del Aquapark Se parece mucho a Doug Por lo que se teoriza que este brawler ya estaba hecho desde hace mucho tiempo Solamente que no salía Además que gracias a esta similitud y teoría Se tiene también esa creencia que el siguiente brawler va a ser un Triceratops En comparativa a este dinosaurio que sale en la parte de arriba Aunque claro, el único guiño 100% legal que Supercell nos había dado acerca de Doug Es la existencia de los Hot Dogs Pues los Hot Dogs ya sabemos que existían para el modo de juego de supervivencia con Hot Dogs Número 16 Un detalle que resalta mucho acerca de los Hot Dogs de Doug Es que este solamente les pone mostaza Y a ver, ¿te has preguntado por qué carajos solo les pone mostaza? ¿Por qué no les pone alguna cosa como katsu? O algún condimento que a muchas personas les puede gustar mucho más que la mostaza Pues bueno, este es sencillo de explicar Pues la mostaza es el ingrediente más popular de los que consumen Hot Dogs Incluso más que la katsu que también es muy popular Yo nomás digo que los creadores de Brawl estar en los detalles están al pendiente a más no poder Simplemente esto es una cosa que de mera chiripara le atinaron Número 17 De todos los brawlers, Doug es el que tiene la sonrisa más colgate y brillante Pues es el único brawler que tiene destellos en su sonrisa del ícono Número 18 El nombre de Doug proviene de la palabra Hot Dog Cosa que es obvia porque la principal arma de este brawler son los hot dogs Número 19 Y claro, si no solamente la jugabilidad se basa en una salchicha También el diseño de Doug se basa obviamente en una salchicha Podemos ver que su salvavidas actúa como el pan Y él es la salchicha O sea, básicamente Supercell y referencias a más no poder Número 20 Doug ha implantado un nuevo record en Brawl Stars Pues Doug es el compañero de equipo que más se tardó en llegar en la historia de todo el juego Pues se tardó sus dos añitos En poquito tiempo, la verdad no se tardó demasiado Número 21 Y bueno, más que una curiosidad Déjame preguntarte algo ¿Tú qué opinas acerca de Doug? ¿Crees que es un buen brawler? ¿Crees que es un mal brawler? ¿Crees que va a evolucionar al juego? ¿O que simplemente... Pues ahí está, ¿no? O sea, existe Es lo peor? Yo he notado mucho en Twitter en las últimas horas Que nomás me he metido a Twitter a fallasear He notado que Doug lo han catalogado como el peor brawler de la historia del juego Y bueno, ya hablaré de eso después Pero sí, en realidad todavía no lo he probado Así que tengo muchas dudas acerca de cómo va a ser este brawler Pero bueno, más tarde en Twitch estaremos jugando con este brawler Así que pásate por mi canal de Twitch Porque bueno, estaremos jugando con él Y bueno, si has llegado hasta esta parte del video Significa que el video te ha gustado muchísimo, la verdad Así que bueno, te invito a que dejes tu poroso like que yo lo vea Y también suscríbete a este canal Y puedes observar muchos más videos de curiosidades Ya que tenemos una serie de 20 curiosidades de brawler Te dejaré una tarjetita acá arriba Recuerda que también puedes seguirme en todas mis redes sociales Están apareciendo aquí, aquí al ladito Y si quieres dar saludo en un próximo video Pues bueno, déjame acá abajo la palabra salúdame Yo estaré saludando a los que dejen este comentario Los saludos del día de hoy son para Juano J.M. Gladys Isabela Alvarado Galindo Humberto Juliao Giovanni González Tiburoncin Pro Y bueno, un saludo especial a Jesús Manuel García Ya que él se ha vuelto miembro del canal Y así me apoya muchísimo más A seguir subiendo videos Muchas gracias bro Ya sabes que este video va para ti Y bueno, ya sin más Nos vemos Hasta la próxima Chao, hasta luego Cuídense Bye Nos vemos Chao Woo 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 Gracias por ver el video.